Hola, ¿qué tal? Buenos días, América. Buenas tardes, noches. Buenas tardes, Europa. Nos da muchísimo gusto estar aquí conectadas a través de este espacio digital, de este espacio virtual, de este espacio milagroso que nos une, que une y que traspasa todas las fronteras. Es una alegría contar con cada una, con cada uno de ustedes que se van sumando poco a poco a través de Facebook Live y a través del Espacio Zoom. Les damos la más cordial bienvenida. Les pedimos que se pongan cómodas, cómodos, que tomen asiento y que aprovechen para disfrutar este momento de revuelta, este momento de encuentro con mujeres maravillosas que nos van marcando y enseñando por dónde caminar. Bienvenidas, bienvenidos. Un móvil que está mandando muchos mensajes. Sí, podemos silenciarlo por ahí. Creo que era yo. A ver si ya está silenciado. Era mi Zoom. Genial. Gracias, Marisa. Nuevamente, bienvenidas, bienvenidos, buenas tardes, buenos días, desde donde estén uniéndose, a través de Facebook Live, a través de esta plataforma Zoom. Estamos realmente contentas, emocionadas y pues listas para compartir con ustedes toda la sabiduría de estas grandes mujeres, estas grandes invitadas que tenemos el gusto, el placer de tener hoy aquí con nosotras en esta plataforma, en esta su casa, tras las huellas. Bueno, pues hoy les digo es realmente también como hemos dicho en otras ocasiones, un día de fiesta, todos los jueves, todas las veces que nos reunimos, pero hoy pues porque estamos a punto de presentar o están a punto de presentarnos este libro que tenemos ya el gusto y el honor de tener en mano a nosotras y en el cual pues también con muchísimo gusto y muchísimo orgullo les comparto. que somos parte también de él. Tenemos aquí un capítulo escrito por Andrea, detrás de las huellas de Sofía y lógicamente también por Sofía que nos hace el favor también de acompañarnos. Es un gusto tenerte también Sofía, bienvenida, que también forma parte de este libro y de esta revuelta, este gran movimiento imparable, decíamos apasionado, presente, atrevido, pero a la vez alegre y un movimiento que se ha gestado desde la pandemia y que realmente en poco tiempo ha logrado pues maravillas. Una de ellas, una de ellas, como esto que decíamos antes también que decía Andrea, trascender fronteras, porque pues si bien fue algo local, algo en España, ahora ya ha roto estas fronteras, se está, se ha diversificado, parte, latitudes distintas del continente americano y pues eso es, es, es un gusto realmente, porque hace muestra de la unión entre mujeres, de la soledad, de la alegría, de la imaginación, de la creatividad, de la presencia y resistencia de todas, de todas juntas. Entonces, pues queremos invitarlas a que desde el inicio también vayan pensando en preguntas, en reflexiones, porque la revuelta quiere también escucharlas, escucharnos a todas. Si bien es un grupo muy nutrido, muy rico y podrían decirnos muchas cosas, la intención es que podamos adquirir el libro, que lo podamos tener en breve ya en nuestras librerías, en los países de Latinoamérica, para que podamos leerlo y ahí tendremos mucho más detalle sobre la revuelta. El día de hoy, para no ser tan exhaustivas en el libro, pues esto, nos compartirán brevemente cada una, dando la principal participación a nuestra gran invitada, a Sofía Chipana de Bolivia, que ya ha estado en esta plataforma, pero nuevamente está aquí con nosotros, y pues eso sin más, voy a ir dando la palabra a Mercedes, entonces queremos que se forme un diálogo rico, ojalá se animen muchas a participar hacia el final de esta presentación. Mercedes de Sevilla, bienvenida, te cedo la palabra. Mercedes, un micro Mercedes, ella va a empezar hoy con una oración que también le va a dar un toque, muy especial a nuestra reunión. ¿Ahora? Lista, sí. ¿Ya? Vale. Buenas tardes a todas, encantadísima de estar aquí y emocionada, aunque esta emoción se va haciendo cada vez más cuerpo, y ya no sabe una cuando no está emocionada, porque me despierto por las noches escribiendo para la revuelta, me levanto por las mañanas pensando en la actividad de la revuelta, y entonces es un gustazo porque este haber roto fronteras, voy a presentarme brevemente, yo soy enfermera jubilada, teóloga feminista, y tengo dos nietos, que eso da mucha madurez, cada uno de una hija y de un hijo y un marido, entonces tener una familia da mucha madurez en la vida, porque da mucho quebradero de cabeza, y entonces eso nos hace asumir lo que va llegando. Bueno, contentísima, como digo, de estar aquí, pasé muchos momentos en mi vida, muchos años, buscando madres, buscando madres, y esta oración da en el centro de la diana de las respuestas en nuestras vidas, y sobre todo a tanto cautiverio de mujeres, como dice Marcela Lagarde, en el centro de la diana de nuestro corazón, de nuestra fe y de nuestro caminar, en esta peregrinación que estamos haciendo tan maravillosa. Y dicho esto, paso a expresarla. Mi madre fue una aramea errante, padeció la esclavitud en Egipto, entonces se dirigió al dios de nuestras madres, Sara, Agar, Rebeca, Raquel, Lía, mi madre fue guerrera, juez y ramera, Miriam, Yael, Débora, Judith, Tamar. Dios la hizo partícipe de su sabiduría y poder. Al servicio de la liberación de las oprimidas, mi madre fue una judía galilea. Tuvo un maravilloso hijo que fue perseguido, odiado y ejecutado. Mi madre fue una testigo de la resurrección de Cristo, la apóstol de los apóstoles, rechazada, olvidada, proclamada prostituta. María de Mazdala, vanguardia en la eclesía de las mujeres. Mi madre fue apóstol, profeta, fundadora y maestra, llamada al discipulado de iguales. Dotada de poder por Dios, Sofía de Jesús, Marta, Fede, Junia, Priscila, Marta, Ninfa, Tecla. Mi madre fue una mujer cristiana llena de fe, una mística, una bruja, una mártir, una hereje, una mujer compasiva, una nativa indígena, una esclava negra, una inmigrante pobre, una vieja hechicera, una mujer sabia. Digamos con ella, en cada generación, alabada sea Dios, que nos representa a todas nosotras. Mercedes, si quieres dar la palabra a tu compañera, gracias por sentir ahora. Perdón. Sí, y paso la palabra a mi compañera, querida Pili Calle. Hola a todas. Nos vamos de sur a norte. Eso. De España. Yo os hablo desde Barcelona y me encanta lo que acabo de escuchar de Mercedes, porque yo voy a seguir con esa línea de encontrarnos a la luz de la palabra. Mirar, cuando hace dos advientos nos encontramos para compartir con vosotras qué era eso de la revuelta, lo hicimos eso, a la luz de la palabra, en adviento. Y yo me acuerdo que la reflexión que yo hacía era nos estamos encontrando, la revuelta fue encontrarse como María e Isabel, ir una al encuentro de la otra. Y ahora nos volvemos a encontrar en tiempo de Pascua. Y ahora estamos contándolo, igual que ellas, ir y contarlo. Pues en eso estamos, yendo de un lado para otro con este regalo, que es el libro. Y lo vamos contando. Allí donde nos dice, con toda la alegría del mundo, un libro que está haciendo referencia, hace referencia a esta experiencia vital de estos tres años últimos de las mujeres creyentes y feministas. Y es un libro que lo que quiere es dejar constancia del recorrido, de todas las acciones y reflexiones que hemos ido compartiendo durante este tiempo, con un objetivo común, que es expresar la fe que nos mueve. somos hijas de Dios y somos parte de la iglesia y queremos responder a ella aportando nuestras capacidades y nuestros carismas. y que todo esto pueda ser posible porque todavía no lo es. Y yo pienso que es un libro danzante, que es un libro que danza, porque está en movimiento. Su danza es entre la fe y entre la vida, entre la reflexión y la acción, que quiere ser transformadora de una realidad. El ritmo lo pone la sororidad, sumando, creando vínculos, tejiendo una dinámica viva, esta sororidad que nos está uniendo esta tarde y que ha dado fruto a este libro, a esta revuelta, a este Alsem Labeu, que ha ido nutriendo las amistades, que nos ha ido ayudando a crecer en conciencia y con la melodía que mejor podíamos tener, que es la Rua, ese espíritu de la sabiduría divina que nos despierta la esperanza, que nos sopla vientos de renovación y que nos pone en camino hacia una sociedad y hacia una iglesia equitativa y mucho más justa. Y en eso estamos. Nuestra esperanza es que esta iglesia entre a bailar con nosotras, a este ritmo. Y ahora, bueno, no me he presentado. Yo soy Pili, sí, pero vivo en Barcelona y soy laica y tengo tres criaturas, tres hijos e hijas más, ya mayores e independizados, y soy maestra. Así que en eso estamos, en compaginar lo que es la vida cotidiana y en hacer crecer el reino desde esa cotidianidad. Y mi amiga, mi compañera del alma, Pepa, os va a ir un poco describiendo más en concreto cómo es este libro. A la C. Gracias, Pili. Tomo de tu mano lo que nos has brindado. Gracias a todas. Ya se lo adelantábamos antes a Marisa y a María Andrea. Gracias por abrirnos esta casa detrás de las huellas de Sofía porque creo que puedo ahora sí hablar en plural de todas nosotras que nos sentimos en casa. Es curioso cómo estas pantallas se han ido configurando también en espacios de encuentro profundo, como también decía Mercedes. Por lo tanto, estamos felices. Yo os estoy hablando desde Cantabria, desde el norte de España, aunque mi origen está en Madrid y pertenezco a la revuelta de mujeres de la iglesia de Madrid. Soy laica, estoy ya jubilada, tengo dos hijas y la revuelta me ha ofrecido un continuum en un itinerario apasionado como mujer feminista en la iglesia. Cuando nos planteábamos esta presentación pensábamos que quizás la mayoría de las personas que estábamos aquí hoy conectadas sabíais lo que era la revuelta de mujeres de la iglesia. Pero a lo mejor algunas no lo sabéis y simplemente queríamos daros unas pinceladas porque esas pinceladas pueden ayudar a contextualizar por qué surge este libro que es en el fondo el que hoy nos congrega aquí y nos reúne. La revuelta de mujeres en la iglesia, como ha dicho Pili, es una llama que prende y una llama que prende en Barcelona. En algún momento así medio en broma decíamos que de la misma manera que en el Evangelio que se dice todo comenzó en Galilea, pues en el contexto de la revuelta todo comenzó en Barcelona y fue una llama que allí prendió. Ellas también habían tomado parte de esa llama. Es un símil además muy pascual si nos damos cuenta desde la noche de Pascua el ir poniendo nuestra vela en el Sirio Pascual. Pues todas fuimos ahí arrimando nuestra vela. Ellas se hicieron eco de movimientos de mujeres, de colectivos de mujeres que se estaban produciendo en Europa. Nos los trasladaron y hubo determinados lugares físicos, lugares geográficos en España tales como Zaragoza, Madrid, Santiago de Compostela en Galicia, Sevilla, que la propia Barcelona claro está, que dijimos aquí hay que estar, hay que estar junto al feminismo laico como mujeres que también estamos comprometidas y como ciudadanas y como mujeres en la iglesia no podemos seguir callando o seguir asistiendo sin reacción a esto que está sucediendo. la tierra ya estaba propicia. Nosotros no hemos sido nada más que herederas de colectivos de mujeres que ya desde muchas décadas anteriores tenían ya su corazón en ascuas, tenían ya su inteligencia puesta en complicidad colectiva, algo que también atraviesa mucho la experiencia de la revuelta. nuestra experiencia es de liderazgo colectivo, nuestra experiencia es de una inteligencia colectiva, está siendo en ese sentido una experiencia muy que nos desborda, muy desbordante decir, pero que nos desborda realmente. Bueno, pues simplemente deciros que cuando esa llama prende lo hacemos de una manera física que es manifestándonos en el contexto de disculpas porque suena un teléfono que dejará de sonar. Bueno, voy, voy, no os molesta lo oís lejos, vale, simplemente entendemos que esta llama que he aprendido tiene que ser explicitada en las calles y nos encontramos en las, en las delante de las catedrales de estos lugares que hemos dicho para reivindicar, para orar, para callar y para expresar los anhelos, las reivindicaciones que tenemos. Cuando eso sucede en el año 2020 nos están acompañando con mujeres, hombres de diferentes entornos eclesiales y no eclesiales y en este contexto uno de los amigos y compañeros que estuvo delante de la Catedral de la Almudena de Madrid en un momento dado nos ofrece nos sugiere más que nos ofrece la posibilidad de que esa experiencia vivida que no sólo se circunscribe a ese momento delante de las catedrales sino que luego ya se va extendiendo a lo largo del año y se expresa en momentos de encuentro de elaboración de pensamiento de cursos seminarios talleres celebraciones oraciones que todo eso pudiéramos ponerlo plasmarlo en un libro que permitiera por un lado saber lo que es la revuelta y por otro lado suscitar nuevas revueltas podríamos decir tres años después de ese momento del 2020 que el libro se realizó en un tiempo récord como ahora quizá más adelante nuestra compañera Marisa nos dirá de una manera absolutamente colectiva es uno de los elementos del libro por el que estamos profundamente orgullosas y por otro lado porque tres años después de esa llama que prende en el 2020 nos encontramos con que ya ha aprendido en 24 ciudades españolas simplemente este es el contexto en el que surge este libro y añadir porque creo que es de justicia quien nos hace la propuesta es una persona que ha puesto en marcha un proyecto muy sencillo pero muy comprometido en el ámbito de los derechos humanos que crez profundamente en los derechos de las mujeres y en el sentir y en la voz que tenemos que llevar a la sociedad y a la iglesia y que desde esa coherencia también creemos que nos ha ofrecido un terreno fértil y que este libro puede serlo desde ahí es desde donde estamos gracias a todas por compartir esta tarde y paso la palabra a mi compañera Mabel desde Zaragoza Zaragoza gracias gracias Pepa efectivamente os hablo desde Zaragoza yo soy Mabel pertenezco a mujeres y teología de Zaragoza y a una pequeña comunidad cristiana en el barrio de Torrero soy maestra estudié teología feminista en ÉFETA y dedico una parte de mi tiempo a difundir la teología feminista y a impulsar la revuelta de las mujeres en la iglesia ¿por qué este libro? porque la revuelta es más fuerte que nosotras porque las personas que nos están acompañando en este proceso de revuelta nos lo han pedido porque hay grupos de mujeres que quieren incorporarse a este camino y quieren saber de dónde venimos por qué luchamos y hacia dónde caminamos porque creemos que la situación de las mujeres en la iglesia católica es una vulneración de derechos y su restitución una cuestión de justicia porque la presencia en igualdad de las mujeres en la iglesia es oportunidad de conversión para la comunidad eclesial porque creemos que ayuda este libro en un camino indispensable ineludible e imparable porque nos sentimos mujeres habitadas e intuimos a la ruaj espíritu de Dios cerca de nosotras por eso por eso hemos escrito este libro y le paso la palabra a nuestra compañera Marisa de Corme o Marisa Vidal hola Mabel gracias bueno yo me conecto desde Galicia desde Santiago de Compostela desde el Finisterre de España para presentaros otro aspecto de este libro soy laica estoy en la asociación Molleres Cristias Galegas Echeria que es una asociación que está integrada dentro de la revuelta una asociación que combina el ser cristianas ser mujeres y ser gallegas porque valoramos mucho nuestra nuestra cultura a mi me toca hablaros del contenido y las autoras este libro como bien contaron mis compañeras es un ejercicio de solidaridad es un camino común de pasos compartidos al sentirlo y pensarlo cuando nos juntamos las siete priorizamos el hecho de que fuese una conjunción de voces una polifonía amorosa un trenzado de muchas y de muy buenas manos que fuese en el claro reflejo de la alianza femenina y feminista que implica la revuelta de mujeres en la iglesia y aunque la revuelta es un proceso que se desenvuelve en el estado español desde sus diferentes singularidades vimos necesario abrir el foco e implicar a mujeres de otros espacios de otros lugares para que reflejaran la pluralidad en la que vivimos nos movemos y existimos así la obra se abre con un prólogo escrito en Italia por la historiadora y periodista Lucheta Scarafia que como saben coordinó el suplemento Dona Chiesa Mondo de la revista Observatorio Romano hasta marzo 2019 en que dimitió con todo su equipo por bueno falta de confianza del nuevo director elegir a esta mujer como puerta ya es una declaración de intenciones ella misma lo expresa en el prólogo que dice este libro es una prueba importante de cómo mientras la institución eclesiástica no ha cambiado las mujeres sí lo hemos hecho como bien apunta las mujeres luchamos para cambiar las normas canónicas que nos ahogan después del crólogo siguen cuatro partes y un amplio apartado de anexos somos mujeres no pensamos al margen de nuestras experiencias vitales y no vivimos sin la luz de nuestro pensamiento por eso cada parte de este libro además de palabra tiene acción en cada una de ellas a modo de conclusión introducimos una práctica que pone en juego a quien lee que nos pasa por el cuerpo lo que estamos pensando porque el pensamiento siempre nos tiene que llevar a lo concreto a un cambio de lugar la primera parte se titula genealogía es la revuelta recoge el seno en el que nace y se desenvuelve la revuelta que os contaron hace un ratito Pili y Pepa que estalla gozosa al grito de la plataforma Alsela Beu en Barcelona en 2022 este es un movimiento que viene de lejos gestado a lo largo de los años con el empuje de muchas nosotros sabemos mucho de gestación de esperar confianza nos sabemos en relación de sororidad de recoger frutos que otras sembraron nuestras ancestras como yo misma relato en el capítulo Las madres de la revuelta la compañera la compañera la compañera Pili Calle que acabáis de oír narra como para todas como nace el movimiento en Barcelona y el broche práctico de esta primera parte es de la compañera Pepa Torres Pérez que hoy no puede estar aquí que nos da pistas ciertas para que cada una cada uno de forma particular o en grupo pueda construir su propia genealogía la segunda parte geografía es la revuelta abre campo y nos muestra a las mujeres que crecen en luchas paralelas a la nuestra nos nutrimos mutuamente por ósmosis por contagio en diálogo con el feminismo y con los movimientos sociales en países diversos nos recorre la interseccionalidad que nos sustrae a la comodidad del discurso eurocéntrico para colocarnos delante de las otras las del sur así en el libro se hacen presentes los discursos feministas de las cristianas que viven en la India en América Latina o en México abre esta parte la colaboración de la colaboradora de la teóloga de Ecclesia of Women en Asia Kochurán y Abraham contándonos las rebeldías de las mujeres cristianas en la India lugar donde como la autora dice ser feminista católica significa nadar contracorriente esta traba no impide que sigamos allanando el camino para la realización de un mundo nuevo continúa luego la teóloga Aymara Sofía Chipana Guispe que tenemos el superorgullo y superhonor de tenerla hoy con nosotros Sofía pertenece a la comunidad de sabias y teólogas indígenas de Abiyayala hoy nos acompaña y en su colaboración en el libro nos ubica en los diversos modos de sentirlo sagrado desde la teología de la liberación y las espiritualidades ancestrales indígenas y de afrodescendientes nuestras amigas nuestras amigas mexicanas Marisa Noriega y María Andrea González Benassini alegres fundadoras de este espacio tras las huellas de Sofía a las que debemos estar hoy aquí con vosotras todas nos proponen un recorrido vital por lo que ellas llaman las dios disidencias diosidencias de sus vidas de sus encuentros con la literatura el arte la cultura pero también el encuentro con la violencia y la pederastia eclesial que marca las realidades en su país se cierra este apartado con los testimonios de la revuelta nuestra compañera Mabel Ruiz que me acaba de pasar la palabra recoge las experiencias de las siete mujeres que hemos editado este libro en cómo nos vimos inmersas y nos desenvolvimos en el incipiente diálogo con el feminismo allá en los años 90 aquí en el Estado español sus encuentros complicidades y luego Miriam Aristimuño nos narra una experiencia mucho más reciente cómo fue el surgimiento de la revuelta en Sociedad Vitoria Gasteiz desde la Comisión de la Mujer Laica en la Iglesia y en la Sociedad de Sudiocesis este artículo de Miriam vimos que podía servir como manual de trabajo para otras por lo que lo hemos puesto en un código QR para que pueda ser descargado y trabajado en grupos de mujeres la tercera parte políticas y vivencias da cuerpo teórico a lo que muestra nuestra práctica la teología feminista nos cambia la mirada como bien refiere la teóloga Carmen Soto Varela miembro de la ATE y de la Asociación Bíblica Española la nuestra es una mirada desde la experiencia que teje nuevos significados para términos cologeológicos ya conocidos que mira al futuro con esperanza Pepa Torres Pérez pone voz a nuestros ritos y cantos nuestras reivindicaciones y propuestas que van de la indignación a la esperanza partiendo de nuestro manifiesto fundacional amplía sus significados y alcances en una tabla reivindicativa que todas suscribimos somos cuerpo vivimos y creemos desde nuestros cuerpos por eso la teóloga brasileña Ivonne Guevara nos descubre como cuerpos en espera vigilante desde la poética de nuestra corporeidad Ivonne nos lleva de la mano compasión en la búsqueda de la libertad Mercedes López Herrera Mercedes López Sevilla escribe sobre las políticas de confianza y del vínculo que nos sostienen en las que se ancla nuestro pensamiento vital concluyendo que somos conscientes de que hemos iniciado una nueva etapa y no nos asusta la tarea cierra esta tercera parte una guía para hacer nuestros propios rituales a cargo de Marisa Rodríguez Pereiro la compañera de la Red Miriam que nos ayuda a conectar experiencia y pensamiento con integridad y rito la cuarta parte del libro es un vuelo de futuro en el que queremos sentir y pensar la iglesia que soñamos partiendo del proceso sinodal que estuvimos llevando adelante las mujeres y que seguimos llevando las mujeres en todo el mundo coordinadas por el Catholic Women Council contamos con las colaboraciones de tres mujeres que saben mucho de procesos sinodales la teóloga y biblista Pilar de Miguel Fernández que es miembro de la Europea en Women's Synod y de los comités internacionales que organizaron los dos pasados sínodos europeos de mujeres uno en Munden en el 1996 y otro en Barcelona en el 2003 escribe sobre esa historia de recorrido sinodal de las mujeres una historia que nos abrió al punto en que estamos en la actualidad Teresa Casillas Fioris y Mónica Díaz-Zálamo integrantes del Comité de Habla Hispano del Catholic Human Council narran el proceso y trabajo realizado por las mujeres en todo el mundo en el sínodo de mujeres que hemos desarrollado el pasado 2022 sus cinco ejes nos han llevado a pensar y sentir que el camino es posible que estamos en el lugar correcto aunque incierto Silvia Martínez Cano otra de las compañeras editoras del libro nos habla de resistencia y esperanza nos dice que la resistencia es el primer paso un paso en el que muchas aún estamos un paso que damos pensando ya en el segundo la proposición clara de qué es lo que como mujeres queremos en la iglesia así lo anuncia y cito hay mucho que podar y transformar nosotras no veremos los frutos no veremos los frutos y pagaremos un precio porque resistir en la esperanza y permanecer siempre tiene su efecto llegaremos rotas cansadas desilusionadas porque la iglesia nos desgasta con su lentitud y su aparente indiferencia sin embargo la planta sigue creciendo también en invierno preparándose para los tiempos que vendrán en esta sección del libro planeamos nuestro futuro en resistencia y creatividad y Pepa Moleón que la acabáis de ver hace un ratito nos propone una pequeña guía de buenas prácticas en la pastoral y en la liturgia en base a nuestras experiencias pastorales proponiendo un nuevo lenguaje nuevos símbolos diferentes lugares y roles desde los que hacer que nuestras celebraciones reflejen la circularidad que nos caracteriza la última palabra de este libro la tienen los sueños de las más jóvenes en la voz de María González Barral del grupo feminista y cristiana que hace un repaso de necesidades necesitamos una iglesia diversa donde sanar donde contemplar donde esperar las mujeres jóvenes se están empujando haciéndonos avanzar a todas completan esta parte en código QR tips de supervivencia pequeñas imágenes a modo de pista para avanzar que pueden ser descargadas y difundidas en redes o que pueden ser pista para dejar volar la creatividad y diseñar otras nuevas el epílogo emocionado lo pone Maripau Trainer y Vilanova del colectivo de dones en la Esclesia por la Paritat una mujer que como otras muchas ha vivido y empujado para que todo este proceso pudiera llegar desde los años 80 del siglo pasado hasta el día de hoy una mujer que siempre ha sabido recrear nuevas palabras sobre la vida la espiritualidad y la fe una maestra para todas completa la obra un apretado apartado de anexos que se abre con el manifiesto fundacional de la revuelta nuestro documento elaborado por la plataforma Marcel Laveu en Barcelona y que luego imitamos todas venimos de lejos somos muchas decimos basta imaginamos y construimos una iglesia nueva también en formato descargable QR la revuelta de mujeres en las calles tienen en los apartados de anexos guiones de diferentes actos celebrados por las revueltas en distintas ciudades todo un despliegue de creatividad feminista dispuesto para ser copiado sigue una necesaria cronología de 60 mujeres imprescindibles una cronología preparada por Pepa Torres y yo misma son mujeres de todos los continentes del siglo I al siglo XX algunas con vidas más polémicas pero todas tienen en común que a lo largo de la historia de la iglesia han abierto y caminado las sendas que ahora pisan nuestros pies sus biografías están apenas esbozadas en cuatro líneas en un convite abierto a bucear a indagar a buscar y a restituir nuestra memoria de mujeres en la iglesia como última información se incluye la presentación de las siete editoras nosotras y las direcciones web presencia en redes sociales y contacto de todos los grupos de la revuelta del Estado Español incluso de México a día de cierre de la primera edición uno de nuestros mayores gozos es ver ahora que estamos pensando ya con con el editor de preparar una segunda edición ver como esta parte que iniciamos con unos pocos grupos unos pocos contactos se está ensanchando y abriendo para esta segunda edición tenemos ya peticiones de otros colectivos que quieren formar parte de ese listado ¿no? y esto es espectacular bueno y así con esta premura de la hija que agranda y hace avanzar la herencia de sus madres que se la apropia para llevarla un poquito más adelante escribimos nosotras este libro esperando dejarlo en manos de las siguientes generaciones lo firmamos haciendo avanzar esta revolución bulliciosa y alegre a veces como decía como decían ahí las compañías atrás de las huellas pero dura y difícil otras amorosa y cuidadora siempre hasta que la igualdad la justicia y el cuidado de la casa común se hagan costumbre en la iglesia y ahora cedo la palabra con un altísimo honor a nuestra compañera Sofía que nos acompaña desde Bolivia y que voy a presentar no sé si Andrea o Marisa pues qué maravilloso recorrido un maravilloso recorrido que nos muestra precisamente cómo es ese camino sinodal a veces nos cuestionamos lo vemos difícil lo vemos cuesta arriba sin embargo ha ido caminando dejaron ustedes de escucharla o soy yo nada más sí yo también dejé de escucharla pensé que era mi conexión yo no la oigo pensé que era mi conexión pero no es Andrea Andrea perdónate interrumpa te cortaste un momento te dejamos de escuchar no sé si quieras retomar un poquitín lo que estabas diciendo nos perdimos pues nada más mostrar mostrar el libro y mostrar las bellas imágenes que acompañan de las mujeres que nos han ido acompañando a lo largo de la historia y bueno sin más me gustaría dar la bienvenida en este ejercicio sinodal y en este ejercicio sororal al que convoca la revuelta de mujeres que no se quede en España sino que nos ha hecho copartícipes en Latinoamérica a Sofía Chipana Quispe una gran amiga compañera también detrás las huellas de Sofía y con su pequeñísimo currículum que nos envía en donde dice Sofía Chipana Quispe teóloga andina de Bolivia miembro de la comisión de la comunidad de sabias y teólogas indígenas de Abiyayala y la articulación de teología y pastoral andina Perú Bolivia Argentina es parte del diálogo de las sabidurías saberes y espiritualidades ancestrales con diversas comunidades a nivel de Abiyayala te damos la más cordial bienvenida Sofía y te dejamos la palabra gracias muchas gracias María Andrea y gracias a toda la revuelta que esta tarde nos convoca y que un día me convocaron a ser parte de esa revuelta tan hermosa que van tejiendo ¿no? en este espacio y yo muy alegre de ser parte de de ese de ese tejido porque por las territorios o territorialidades del sur los territorios de los Andes ¿no? decimos también que sin Warmi Pachacuti Warmi es mujer y Pachacuti es como tiempo de transformación de regeneración o revitalización de la vida entonces decimos pues que sin Warmi Pachacuti no puede haber vida ¿no? ni puede haber caminar de pueblos ni de iglesias entonces pues con mucha alegría me sumo y ¿no? a ese a este caminar que están tejiendo desde el este las otras territorialidades ¿no? y muy agradecida ¿no? por la oportunidad de estar junto a a la hermosa fuerza ¿no? de las mujeres que van tejiendo desde las riberas de la fuerza vital del océano del Mediterráneo la revuelta de mujeres desde la conexión con sus ancestras caminantes esas que hacían referencia ahora y que pese al silenciamiento a la invisibilización como toda semilla en cuanto toca la tierra y el agua brotan y generan grietas incluso en los asfaltos de cemento y nos permiten ver su fuerza recreadora agradecemos esa fuerza ¿no? esa fuerza de esas semillas de las ancestras que las hermanas van van nombrando van presentando ¿no? y y para nosotras pues también es es una alegría ¿no? ver como mujeres en diversos espacios territoriales vamos haciendo conexión con la fuerza de nuestras ancestras y desde estas territorialidades de Abiyala también nos sumamos ¿no? a la recuperación de nuestras memorias ancestrales sanadoras que buscan invitarnos a los caminos de las sabidurías que matizan nuestros seres dando vida y sabor a nuestros cuerpos y que buscan mantener la hermosa biodiversidad que aún es parte de nuestros territorios y territorialidades que atraviesan la gran Amazonía las costas los valles las altas montañas nevadas las lagunas y ríos que atraviesan nuestros territorios cuerpos y que desde ahí sentimos la vida agradecemos a esa fuerza que camina junto a nosotras en esta nuestra Abiyala la tierra de pleno florecimiento y de sangre víctima el pequeño texto que ofrecía el tejido de la revuelta se ubica en el contexto en este contexto de matriz colonial que atraviesa nuestras diversas realidades y de manera concreta hago referencia a la noción colonial del cristianismo que llegó a nuestros territorios con la fuerza del patriarcado colonial que cargaba con una memoria del referencial masculino consagrado a partir de la noción de un Dios único y todopoderoso que se impuso en estos territorios donde la noción de lo divino o sagrado que tenía múltiples modos de expresiones de relaciones y de fuerzas se fueron silenciando será por ello que el caminar de las teologías feministas en nuestros contextos se desafían a plantear sus sentenciares de manera interseccional considerando los diversos contextos e historias que tenemos como mujeres y no limitarse a la noción solo de clase y de sexo pobres y mujeres sino de ver el pluriverso complejo y hermoso de la que somos parte las mujeres en esta gran historialidad teologías feministas con grandes retos tanto el patriarcado eclesial que no solo mantiene las relaciones jerárquicas sino que aún tiene como sus referentes teológicos y hasta espiritualidades de ese occidente único limitado a una tradición del cristianismo de la cristiandad que olvida las diversas memorias silenciadas y estigmatizadas como paganas profanas y hasta diabólicas noción que llegó con fuerza a nuestros territorios y que busca mantenerse a partir de la negación de la fuerza plural de las fuentes vitales que habitan en nuestros territorios y con las que aún establecemos relaciones las mujeres en Abiyayala para seguir manteniendo los ciclos dinámicos de la vida en este contexto ubico las espiritualidades ancestrales de los pueblos milenarios afros e indígenas tan diversos tan profundos y que pese al desarraigo territorial al avasallamiento de los territorios y cuerpos siguen siendo y estando de maneras recreadas en los territorios donde se reconoce como fuerzas de sus propias vidas sea que somos un territorio tan plural pero la noción de lo universal impera en nuestros diversos espacios en esa política clientelar las economías extractivistas la educación de la repetición de la competencia de la exclusión la religión será por ello que aún una gran mayoría de las poblaciones afiliadas a las diversas iglesias aún les cuesta no sólo reconocer las diversas espiritualidades que aún son parte de los territorios que desafían las nociones de una religión instante como será la cristiana y que busca a toda costa extenderse por medio de lo que denomina evangelización que muchas veces otorga ciertos privilegios a sectores fundamentalistas que asumen la tarea de resguardar las morales superiores en nombre de el evangelio pero que también de de búsquedas que plantean purificar a los cristianismos a fin de mantener la sana doctrina esos cristianismos indios afros y mezclados que han leído desde sus propias formas algunos símbolos cristianos y que pudieron dialogar con la fuerza ancestral como una especie de conspiración que acompaña la itinerancia del pluriverso que pese a todo seguimos siendo y estando en relación con las sociedades que buscan sanar al igual que nosotras y nosotros sus linajes esos linajes que permitan hacer la conexión con los mundos relacionales recíprocos que hacen posible que los ciclos de la vida fluyan en dignidad y desde ese reconocernos en este pluriverso quedamos con el desafío de desprendernos de los ropajes coloniales de las teologías que han tenido como su horizonte unos mundos sesgados por el tradicionalismo y las espiritualidades ancestrales que de tanto vivir en la clandestinidad también se fueron vaciando en sus sentidos y de vivir adaptaciones que no ayudan a hacer la conexión con las memorias sanadoras de las relaciones recíprocas de todas las comunidades de vida estamos con ese desafío para estos tiempos que necesitan con mayor responsabilidad ante el desequilibrio y desarmonía que vivimos como comunidad humana reconocer que como especie humana estamos viviendo un gran deterioro y que ese deterioro está llevando a la ruptura del tejido de la vida yo dejo ese desafío esa intención ¿no? y para eso también nos invitamos y las invito a cada una a que podamos conectarnos con las fuerzas vitales de los cuatro puntos cardinales de donde cada una está ubicada en su territorialidad ¿no? y que desde esos cuatro puntos desde esas cuatro fuerzas vitales vamos a invocar la fuerza o las fuerzas de la vida las fuerzas que generan la dignidad que fluyan ¿no? intencionamos eso el fluir de esas fuerzas por los diversos cuerpos y cuerpas con las cuales compartimos la vida y con las cuales habitamos y para este momento y para dejar la palabra yo aquí tengo justamente estas dos plumitas que son de unas aves muy hermosas aquí en los andes que les decimos suerte maría tienen otro nombre pero su nombre común es suerte maría ¿no? de que cuando las vemos siempre como que eso evocamos esa fuerza de la vida en ellas ¿no? entonces con esta con esta energía que nos transmite ¿no? esta suerte maría nos vamos a conectar a esos cuatro puntos cardinales yo las invito a que se conecten ¿no? justamente con estas cuatro fuerzas entonces para este primer momento las invito a que se conecten con las fuerzas del este ¿no? todas vamos a dirigirnos un poco ¿no? hacia el este que es donde sale el sol y nos conecta a las fuerzas de las vidas que nacen esas fuerzas que nos ayudan a reconectar con la vida que viene con alegría que viene con esperanza que viene a florecer en estos territorios ahora nos conectamos hacia el oeste que es donde cae el sol y con esa fuerza evocamos a todas las ancestras que nos ayudan a dejar aquello que nos condiciona y aquello que no nos ayuda en nuestros caminos y ahora las invito a conectarnos con las fuerzas del sur las fuerzas del sur que nos llevan a la conexión de nuestros úteros úteros que se conectan a la interrelación con la memoria de los úteros de nuestras madres de nuestras abuelas tatarabuelas y ancestras que nos ayudan a soltar el dolor y asumir la fuerza vital que habita en cada una y ahora nos conectamos con la fuerza del norte una fuerza que se uncula con el colibrí pequeña ave que nos transmite la fuerza para volar con liviandad y disfrutar las flores y sus colores estimadas todas nos quedamos con la intencionalidad de la vida plena para nuestros territorios para nuestros caminos y para lo que vamos tejiendo así es así sea y así será gracias por la oportunidad del compartir la palabra querida Sofía has llenado este encuentro de espiritualidad tanto en el inicio Mercedes como este momento intermedio de nuestro diálogo está lleno de esta búsqueda de las mujeres por religarnos por hermanarnos por ser parte del uno y del todo muchísimas gracias Sofía y sin querer robar la palabra me gustaría si pueden ir alzando las manos porque como dijo Marisa al principio lo que queremos es que esto sea un diálogo que de aquí como decía Pepa surjan ideas surjan nuevas imágenes nuevos retos que puedan abrir caminos para seguir caminando en esta revuelta de las mujeres en la iglesia entonces bueno si quieren irle a por mano ponen sus micrófonos yo voy aquí a abrir los micrófonos para que todas puedan libremente abrirlos y pues si quieren ir levantando la mano o simplemente participando bienvenidas mientras se van animando nada más me gustaría a mí decir que en facebook hay varias personas también participando gente de diferentes regiones tanto de latinoamérica como de europa y bueno una de las cuestiones es que preguntan dónde conseguir el libro que ahora ya nos dirán nuestras compañeras de la revuelta y también pues que están emocionadas que qué buenas definiciones han dado emocionadas de compartir con vosotras esta esperada revuelta también nos nos dicen que gracias compañeras un gusto compartir este momento tan importante que donde se consigue el ebook etcétera etcétera bueno marisa no sé si tú quieras decir algo sobre el zoom alguna pregunta que haya por allí gracias andrea pues no veo ahorita todavía aquí escrito simplemente de norma melara hay un saludo directo a ti sofía un comentario que dice abrazos desde el salvador la tierra de romero bendiciones de la rúa felicitaciones por tu maestría a la cual nos unimos sofía felicitarte y bueno no sé exacto ojalá que se vayan animando de verdad que pues digo como integrante como espectadora como escucha como mujer pues muy emocionada de haberlas escuchado de haberte escuchado sofía mercedes la oración vibra y resuena y eso ha dado un marco un toque pues esto de mujeres muy propio no de espiritualidad de sabiduría de compartir desde la entraña eso estoy emocionada faltan faltan palabras gracias así es estamos muy emocionadas y por ejemplo aquí en facebook verónica rosoto que es siempre nos acompaña ella dice que belleza de conexión muy espiritual y de mucha fuerza vital gracias por este momento que concreta lo dicho y bueno pues estos son algunos de los comentarios de facebook y si quieren podemos abrir el diálogo entre entre las las que hemos participado en este en este webinar podemos hacer un diálogo marisa mercedes mabel pili pepa podemos nosotras empezar este diálogo y quizá dar pie a que las demás personas que nos acompañan en el zoom se animen también a mí me gustaría preguntarles cómo viene este nuevo libro de de la revuelta ya nos platicó un poquito este marisa que se han incorporado nuevas grupos nuevas asociaciones que están interesadas en participar cuéntenos un poquito de esto y así vamos dando pie a que a que se anime bueno empiezo yo la verdad es que nos sorprendió muchísimo tanto a nosotros como la como la editora el éxito y la acogida que tuvo el libro que en muy poco tiempo pues hubo que reimprimir y reimprimir entonces ahí ya empezamos a pensar en bueno aclaro una vez que acabas el libro te das cuenta de que ahí faltan cosas de que esto se podía haber hecho de otra manera de que esto entonces empezamos a pensar ya en una segunda edición que estamos preparando y que bueno a ver si para para el verano para el mes de julio no sé cuando podemos cuando podemos tenerla lo cierto es que bueno la editora que con la que trabajamos una editora chiquita entonces pues claro no tiene distribución en fuera de fuera de España y eso es un poco una pega sé que Miguel el editor está buscando la forma de poder hacer llegar libros por ahora los que conseguimos que llegaran a Latinoamérica fue así pues porque los lleva una amiga porque una que viaja porque a través del correo intentamos mandar y no conseguimos nada es una pena pero es así pues maravilloso que se dé esto para otra edición no sé si quieran comentarnos también hay posibilidad de adquirirlo a través de porque esa es una de las preguntas que más nos están haciendo de qué forma pueden adquirirlo en Costa Rica por ejemplo Guatemala no sé si pudiéramos darles alguna pista no podemos dar vistas ahora mismo porque justamente estamos en ello estamos trasladando las posibilidades de buscar canales de difusión y en ello estamos pero es cierto que el libro surge con vocación como hemos dicho antes de dar a conocer lo que es la revuelta pero sobre todo de poder suscitar nuevas revueltas poder suscitar esa llama que decíamos que siga aprendiendo que tendrá las características de los territorios concretos ha sido tan rico escuchar a Sofía porque es otro aire es otro lenguaje es es otra experiencia vital que nos llega entonces forma parte de la esencialidad también de lo que el libro pretendía que era hablar de la diversidad de las mujeres en la iglesia porque si nos damos cuenta siempre que se habla de nosotras se habla de nosotras como una categoría se habla de la mujer en la iglesia nosotras hemos querido siempre llamarnos revuelta de mujeres en la iglesia y apelamos siempre a ese plural que no es no es formal únicamente tiene un sentido muy profundo que es parte del reconocimiento de que somos diversas y desde esa diversidad queremos contribuir y colaborar a una iglesia a una iglesia diferente a una iglesia circular a una iglesia en la que los derechos y la igualdad se hagan costumbre como recordaba Marisa bueno estamos dando respuestas con respecto a la distribución no os preocupéis porque este encuentro de hoy nos pone en el disparadero de tener que dar respuesta evidentemente y en cuanto ustedes tengan la respuesta nosotras se la hacemos llegar a a todos partes donde nos pregunten Marisa gracias Andrea bueno yo quería ahora que estamos viendo esto de la distribución y de sus pasos también hacia futuro quizás sea pronto muy anticipado no sé si han contemplado ustedes que además tienen cercanía y pues más posibilidad de contacto con grupos de iglesia de África que también sería o si alguien se ha acercado pues una mayor inclusión un grupo más diverso más nutrido y que daría también un toque pues creo que muy rico rituales africanos etcétera creo que su mirada es también más que valiosa y esto probablemente fuera de tema pero no venga mucho a cuento sé entiendo que es un grupo de la iglesia católica pero o sea es lo que buscamos que es donde estamos que es a la que pertenecemos pero grupos cristianos hacerlo en un futuro más o sea ecuménico no más sino ecuménico han pensado habría posibilidad soñando pensando al aire no lo sé lo lanzo nada más lo dejo ahí entero si quieren responder o si no pues apunto nada más yo quería aportar a la reflexión que hacía Pepa que uno de los objetivos también del libro era dejar constancia cuando ante esa invisibilidad tantas veces vivida por nuestras ancestras por toda la vida y la riqueza que en el libro se expresa de todo el recorrido hasta ahora la idea también de este libro era que quedara que quedara memoria escrita de lo que ha sido esta experiencia de lo que está siendo esta experiencia y lo importante que era darle visibilidad tanto a esta experiencia como a las infinidad de experiencias como dices tú Marisa que las hay y que no las conocemos y en ese sentido vete a saber hacia dónde tira el libro de momento nadie nos íbamos a imaginar en Barcelona en aquel 2019 que esto iba a ser así es que es que ha sido una semilla o sea que y nos ha llevado hasta donde nos ha traído hasta aquí pues imagínate lo mismo lo mismo acabamos con un libro recogiendo toda la espiritualidad de las mujeres de vete a saber de lo ancho y grande que es este mundo en eso el sínodo de las mujeres yo creo que que nos puede que nos ha ido abriendo las puertas ¿no? ahí ha sido muy importante compartir así es maravilloso yo creo yo creo que ahí apuntaste Pilar porque yo creo que la revuelta también tuvo la fuerza y el enganche porque hubo un trabajo sinodal el año pasado que ese trabajo nos dio a todas el motivo y la nos dio el marco para podernos sentar y poder pensar y poder soñar yo creo que de ahí ahí tiene mucho que ver ese bendito Catholic Woman Council que nos convocó a todas y que bueno en España en el Estado surgió como esto de la revuelta pero no sé cómo lo estarán viviendo en otros países ahora estamos mujeres de diferentes países me gustaría también saber pues eso qué ecos está habiendo de este trabajo conciliar cómo cómo se vivió en otras en otras realidades muchas gracias yo en este estaba perdona Mercedes que te interrumpa levantó la mano antes es correcto y luego tú bien bueno muchas gracias y un gusto compartir esta presentación y este intercambio tan rico estoy hablando desde Montevideo estamos en otoño y yo creo que ya en otros espacios que he participado siempre siempre tengo el mismo monotema y hago la misma pregunta así que si suena reiterada me van a perdonar tiene que ver con nosotros yo participo en un colectivo muy chiquito de mujeres este cristianas feministas todas de origen católico pero en el cual ninguna tiene relación institucional en este momento con la iglesia católica salvo alguna monja rebelde pero las demás no tenemos relación con la institución y algunas entre las que me incluyo no nos consideramos católicas o sea nos consideramos cristianas más allá de nuestro pasado y tiene que ver también con que un poco por lo menos voy a hablar ahora por mí y no por las demás pero en mi en mi experiencia vital en este continente yo los espacios que he compartido han sido siempre de tipo ecuménico por fuera de la iglesia católica entonces cuando se dice la iglesia a mí igual me hace ruido porque para mí no hay una iglesia y también tengo un problema con las iglesias todas porque tengo un problema con las instituciones y no es solo lo que me pasa a mí sino que por ejemplo en noviembre el mes de noviembre pasado lo pasé en Chile y estuve en contacto con compañeras de un colectivo que es como pariente nuestro que es conspirando algunas de las cuales participan en la red de Pali que todos no solamente me imagino a todas y también yo lo que en algunas de las actividades y conversaciones que compartí con ellas era que no le dan ninguna bola a la iglesia institución y a ninguna de las instituciones porque todas en mayor o menor medida han tenido problemas con la iglesia institución o se han cansado y se han hartado o porque pertenecen a diferentes iglesias entonces hay pastoras pastoras rebeldes pastoras sin comunidad porque el obispo se las quitó y ese tipo de historias o simplemente algunas que ni supe que si tenían origen protestante católico o qué porque no estaba no estaba sobre la mesa ese tema ninguna hablaba de la iglesia institución ni como un problema ni como una pertenencia sino que los temas y las inquietudes y las preocupaciones iban por otros lados por supuesto que estoy hablando de una experiencia personal y en lo no personal también parcial por supuesto y relativa y me encanta que aquí hayan otras compañeras de América Latina que pueden compartir otras cosas pero y perdón que me extendí pero la pregunta más concreta que en cierto modo tenía que ver me parece con lo que preguntó Marisa creo que fue recién sobre el ecumenismo de la revuelta y entonces preguntarles también hasta qué punto este movimiento es válido para las que no tenemos intención de cambiar la iglesia católica porque no nos interesa la iglesia católica pero somos cristianas y somos feministas ¿no? y bueno porque eso también en nuestro colectivo que ha leído Copio ha surgido muchas veces ay bueno pero si proponen una cosa imposible que es cambiar la iglesia católica nosotros nos vamos a gastar energía en eso entonces eso es obviamente pararse en un lugar distinto pero me parece que esos distintos lugares pueden dialogar y enriquecerse mutuamente así que perdonen lo extenso de mi intervención pero lo dejo con esa pregunta ¿no? el ecumenismo la institución y qué tal y cómo navegan entre todas esas cuestiones ¿contesto yo? ¿puede ser? adelante sí contesta y yo después sigo también porque es un tema muy muy importante hola María ¿cómo estás? bueno como bien ha dicho Pepa Moleón somos mujeres muy diversas con recorridos muy diversos yo me siento muy próxima a tu reflexión de manera personal mi compromiso no es con la institución mi compromiso es con las mujeres que abren ahora los ojos en el último encuentro de representantes de la revuelta en Madrid una de nuestras compañeras veteranas me decía Mabel he escuchado hablar de conferencia episcopal párrocos parroquias y curas más que en los 30 años que llevamos de movimiento mujeres y teología y yo decía claro compañera porque tenemos un montón de mujeres que están abriendo ahora los ojos los oídos y están inmersas en esa realidad nuestra tarea es favorecer su camino no les podemos imponer donde ya hemos llegado nosotras y yo utilizo siempre yo soy maestra y utilizo muchas metáforas yo digo que si tú o yo estamos en la cocina de inducción aún no hemos llegado a la cocina solar que ya llegaremos pero las compañeras que están en la cocina eléctrica en la cocina brebutano o justo acaban de dejar la trevede y el fuego bajo para hacer su guiso personal tenemos que acompañar esos procesos con calma con respeto sin correr claro que nuestro objetivo final sería hacer una iglesia más al estilo de Jesús pero si ya la estamos viviendo María muchas de nosotras ya vivimos una iglesia al estilo de Jesús una iglesia libre de patriarcado libre de clericalidad pero claro a unas compañeras que son de misa dominical que pertenecen a grupos de liturgia que son catequistas no les podemos imponer todo el recorrido nuestra tarea es ofrecer acompañar esperar que caminen y por supuesto hacia el ecumenismo por supuesto que sí con todas las mujeres que se sumen ya no termino termino y le dejo la palabra a Mercedes sí se me oye sí vale sí bueno prácticamente ya la respuesta está pero es pero quizás yo además apostillo otro aspecto que me parece fundamental además de lo que ha dicho que estoy totalmente de acuerdo con Mabel es que la iglesia de las mujeres es somos somos iglesia es decir por lo tanto la institución es una parte del pueblo de Dios con su idiosincrasia y entonces bueno pues eso cambiará o no cambiará bueno es el galimatía hoy nos hemos levantado con la sorpresa de que ahora ya se puede votar etcétera pues muy bien bienvenido sea la fuerza de la evolución de la historia del caminar de mujeres y de algunos hombres que también están empujando los cambios pero dicho esto es decir la revuelta tiene esa ese ese gran esa gran andadura y peregrinaje es decir vamos juntas desde como decía Mabel desde los hornillos hasta hasta la última tecnología solar vamos caminando de la mano yo insisto siempre que los escalones hay que ponerlos muy bajitos para que todo el mundo pueda subir la dificultad que sea ahí estamos por lo tanto el ecumenismo no es que no es que sea algo que si se puede no se puede es que se ha de poder ahora bien el espejo que tenemos que es para lo que nos sirve es la iglesia institución ya sabemos lo que no hay que hacer que no es poco es decir no vamos no debemos de copiar en absoluto ninguno de los modelos patriarcales en la diversidad de parámetros en los que nos vamos a encontrar lo cual no quiere decir que no seamos que somos perfectas no vamos esa es la sororidad la peregrinación en la que caminamos y es la gran riqueza de las revueltas como decía Sofía esto de norte a sur y de este a oeste es una penetración de una espiritualidad y de un sostenimiento acuerpado acuerpado entre mujeres que hacen en la vida no teorizan nosotras no solo hacemos teoría que también sino que nos comprometemos con la vida desde el caminar juntas pariendo sin parir ejerciendo la palabra ejerciendo la escritura ejerciendo la diversidad de dones que cada una tenga esa es la gran riqueza de la revuelta y sobre todo el empecinamiento total de no repetir patrones patriarcales y donde los vemos por lo menos lo señalamos y decimos cuidado con esto cuidado con aquello yo salí enormemente contenta de la última webmail de nuestras queridas Marisa y Andrea de ver cómo y así lo comunicaba en un breve escrito que hice para informar a mis compañeras en concreto de la revuelta de Sevilla de Andalucía ya no estamos en pedir que tenemos que alzar la voz que tenemos que estamos ya como decía Dolores Juliano en otro momento ya estamos participando como como somos capaces hasta donde somos capaces y ahí estamos todas con nuestras potencialidades bueno me callo gracias te damos la palabra sí gracias no yo yo quería agradecerle seguramente se la agradecemos todas a María la pregunta porque la revuelta nos ha dado nos ha dado muchas posibilidades muchas oportunidades la primera tomar conciencia de donde estábamos cada una y de las interlocuciones que teníamos con otras mujeres y cada una como decíamos nos situamos en contextos múltiples diferentes diversos y por eso muy ricos cuando decidimos caminar juntas planteas dos cosas y una de ellas es la primera la de la interlocución con con otras confesiones religiosas el ecumenismo y esto es algo que ha surgido ha surgido precisamente al declararnos en revuelta pues pues nos han llegado nos llegan ecos de otros entornos y es algo que desde la revuelta tenemos que asumir tenemos que reflexionar tenemos que tener interlocución tenemos que escuchar a otras mujeres y tenemos que ponernos a tiro y eso la revuelta creemos que lo posibilita lo permite los entornos que tenemos que hemos generado que son sencillos pero al tiempo muy libres pues creemos que nos lo nos lo permiten y por ejemplo con el tema este del sínodo y las declaramos la decisión de francisco de incorporar en las decisiones finales a laicas laicos pues los medios aquí en España por lo menos han puesto bastante en contacto con nosotras con la revuelta y nos preguntan que somos como nos organizamos y tal y se sorprenden muchas veces cuando nuestra organización es una organización enormemente sencilla circular y demás bueno esto por un lado pero a mí me parece que hay otro tema muy importante que plantea María y nos lo planteamos también permanentemente dentro de la revuelta en la revuelta que es el tema del dentro y del fuera de la iglesia quiénes estamos dónde estamos y eso también me parece que es una oportunidad tu pregunta María porque la revuelta también nos permite y nos nos da auce y nos da excusa para situarnos porque porque no es fácil porque vamos y venimos sobre esa sobre qué papel queremos jugar porque tenemos muchas dudas muchas veces sobre si incluso manteniéndonos en lo que podríamos decir dentro de la iglesia seguimos alentando determinadas estructuras pero sobre todo yo creo y es donde me querría centrar es en el dentro y en el fuera creo que nosotras en la revuelta estamos teniendo una experiencia intuitiva de que las fronteras se disuelven la revuelta en sí misma tal y como la estamos configurando hoy por hoy que tendría que avanzar y tendría que avanzar nos está permitiendo encontrarnos con mujeres de todo tipo y con intuiciones de todo tipo y mujeres que salieron de la iglesia hace muchísimo tiempo y de las estructuras eclesiales y que como decían antes algunas de las compañeras pues no se trata de que vuelvan al entorno de la comunidad eclesial se trata de que se encuentran con mujeres que reconociéndonos que formamos parte de la comunidad eclesial podemos entrar perfectamente en diálogo no solamente en diálogo sino que estamos aprendiendo enormemente de estas otras mujeres que han hecho otros o que estáis haciendo que habéis hecho otros recorridos nos pasa lo mismo con el feminismo civil es enormemente rico e importante para nosotras estar en permanente sintonía en permanente escucha bueno no quiero extenderme pero que este planteamiento que haces es un planteamiento no sé si más compañeras te han oído otras veces pues a lo mejor no sé si se cansan yo no me canso y te lo agradezco pues muchísimas gracias y ahora damos la palabra a Pili que tienes tu mano levantada menuda menuda pregunta has lanzado María pues sigo tirando del hilo yo bueno comparto todo lo que lo que tú has dicho y personalmente también a mí me remueve todo eso yo pertenezco a un movimiento de pastoral de adultos a la OAS y la hermandad obrera de acción católica pertenecer a la acción católica tiene su que pero a mí me está removiendo mucho pero también estoy viendo que que la revuelta y al mismo tiempo pertenezco al Semlabeu que es el el grupo generador en en Barcelona ¿no? yo creo que que está siendo una oportunidad esta experiencia vital y y la concreción del libro también y y está siendo una oportunidad para para esos espacios eclesiales más pequeños para nosotras las mujeres de la OAS es todo un reto para mí es una gran alegría ver que que hay mujeres del movimiento que se van sumando a la revuelta porque en un inicio no era así y ahora me parece una maravilla que que se vayan añadiendo eso crea una diversidad y también una dificultad pero en eso Mabel yo creo que lo ha lo ha explicado muy bien a mí me parece que nosotras estamos intentando hacer la labor en nuestros movimientos de abrir brecha que tampoco es fácil tener el soporte de tantas mujeres al lado para nosotras está siendo maravilloso es necesario si no no podríamos hacerlo y también está siendo una oportunidad para encontrarnos mujeres que han tenido o que han decidido opciones vitales desde su fe diferentes el otro día cuando en Alsem Laveu encontramos bueno tuvimos un encuentro para explicarnos la experiencia de este segundo encuentro de Madrid de repente se presentaron en esa reunión diez mujeres que venían de la compañía de María Ignacianas que nos habían oído y que querían presentarse eso es una alegría yo estuve presentando el libro en una pequeña comunidad en un pueblito de Cataluña donde la gran mayoría de los asistentes eran se definían como mujeres que habían estado en iglesia pero que ya no estaban y vinieron a ver qué era eso a mí me parece que con eso bueno por ahí el espíritu está soplando y eso ya es suficiente o sea que este espacio que nosotras tenemos ahora nos dé valor para las que todavía estamos en espacios eclesiales que este espacio abarque mujeres de ámbitos religiosos que solo han quedado en ese espacio y ahora se abran que este espacio abarque esas mujeres que se fueron pero ahora parece que algo les suena y que quieren saber yo creo que por ahí vamos bien ya iremos viendo en lo que comporta y con confianza ya iremos solventando el camino pero a mí me parece que con eso yo ya doy gracias Mercedes es que antes con la intervención de María que me ha parecido estupenda un poco por el contexto ahora mismo como decía Sofía que me ha encantado que ahora mismo esta lo estaba buscando bueno esta crisis tan brutal que estamos viviendo es decir yo he aparcado de alguna manera dentro del activismo o de las actividades feministas mi compromiso en el foro de política feminista porque la revuelta no me da la vida para más quiero decir pero la crisis que ahora mismo hay en el movimiento feminista es tan fuerte de sentido es decir que justo además creo que Sofía ha apuntado en el centro también de la diana la revuelta tiene una misión clara y lo hace desde la iglesia de las mujeres es decir somos iglesia y somos iglesia con cuerpo de mujeres con cabeza con capacidad con útero y eso está de alguna manera es un elemento fuertemente diferenciador en estos momentos históricos y a nivel político sindical eclesial espiritual donde miremos está esto no sé si ya se me ha ido un poco porque iba por ahí la intervención María me lo pusiste un poco así afianzando pero esa destrucción humana que se que se está planteando de alguna manera está clamando respuestas que nosotras con nuestras debilidades vulnerabilidades posibilidades nosotras estamos dando respuesta a eso y las estamos dando desde una perspectiva feminista y desde una identidad de mujeres o femeninas que pueden tener los hombres también que no vamos a entrar en ese diálogo vale gracias gracias a ti mercedes ya cada una ahora bueno está la mano levantada de Isabel y después Marisa verdad para que nos sigan yo estoy viviendo en esta convocatoria una sensación de que algo nuevo están haciendo algo nuevo están haciendo con mucha fuerza con mucha fuerza y sororidad y desde abajo desde abajo y esta experiencia yo la he vivido en diferentes a ver por ejemplo la teología de la liberación la teología de la liberación surgió desde abajo como un rechazo a diferentes opresiones y que grupos personas decidieron apostar por la liberación por un cambio un cambio dentro de la iglesia o fuera no o sea eso era como secundario pero dentro de la iglesia surgió con fuerza y al surgir con fuerza se generó lo que en algunos sitios se llamó iglesia de los pobres o iglesia popular o comunidades de base y eso que éramos iglesia estábamos funcionando al margen de la iglesia en algún momento generó una reflexión parecida a la que hemos tenido aquí pero lo importante que viví y que vivimos porque fue también una vivencia colectiva porque inmediatamente que surgían los grupos por ejemplo en una ciudad surgían los grupos en una ciudad surgían en otra surgían en el campo y se vio se vio se vivimos la necesidad de articular articularnos y generar espacios de formación en nuestros trabajos de base y yo veo que estamos en un camino así a mí me parece y por lo menos yo lo he vivía lo vivía así lo quiero vivir así es un es un espacio de vida de crecer en la vida de articular esa vida que está haciendo desprendernos de lo viejo y eso es algo simultáneo y se está surgiendo este tipo de movimientos también en grupos étnicos étnicos y estamos empezando a articularnos los grupos también étnicos como pasó con la teología de la liberación al principio era en las ciudades luego el tema étnico luego el tema feminista y va surgiendo ahí una vida que es la que está marcando la ruta y eso no tiene fronteras y ahí hay que ir articulando lo que se quiera unir en esa en esa esa corriente de vida y no tengamos miedo a si es paralelo si no es paralelo si es dentro o fuera no tengamos miedo porque la vida la vida que tenemos por la que hemos vivido y luchado es eso que nos está llevando colectivamente no nos vamos a confundir nos confundiríamos si atrapáramos esa vida si no la dejáramos crecer si no la desarrolláramos no sé por ahí es mi reflexión yo pertenezco a un colectivo institucional pero digo que lo que puedo compaginar compagino y lo que no yo sigo adelante es que no no se puede cortar la vida y te lo digo las compañeras de la OAC yo estoy en Valencia vivo en Valencia las compañeras de la OAC yo veo que están interrogándose y están articulándose también con nosotras con el grupo de mujeres que estamos en la revuelta nos hemos articulado con la OAC respetando su proceso pero unificando lo que vamos pudiendo gracias Isabel Marisa por favor porque algunas ya se están retirando se está haciendo tarde y bueno pero te cedemos la palabra y quizá con esto Andrea si gustas podríamos después ir cerrando para no prolongarlos demasiado exagerar de su tiempo Marisa no se te oye audio Marisa se te escucha querida ahora sí ahora sí se me escucha vale bueno escribí algo ahí en el chat porque no sabía si me iba a dar tiempo a hablarlo así de voz yo recuerdo a Teresa de Jesús que al final de su vida y después de un montón de conflictos no pequeños con la iglesia institucional Inquisición por medio decía aquello de en fin soy hija de la iglesia yo creo que la iglesia la eclesía es nuestro lugar por derecho no podemos permitir que nos lo roben estamos asistiendo a un robo el patriarcado nos está robando el lugar que nos corresponde aquella mesa en la que Jesús sentaba a Marta y a María con los demás también recuerdo a Cristina Inogés Cristina Inogés es una teóloga que está bastante significada en el sínodo de la sinodalidad la entrevistaron cuando empezaba el sínodo y ella decía que bueno que es el momento de que escuchen a las mujeres porque si de esta no hay un cambio pues el último que apague la luz al salir la iglesia en Europa ya perdió a los obreros ya perdió a los jóvenes está perdiendo a las mujeres nosotras no nos vamos a ir sin dar un aviso serio sobre lo que está pasando y no vamos a permitir que nadie nos robe nada tenemos el derecho pleno a estar donde queremos estar es que si no que cristianas somos si solamente podemos ser cristianas un ratito y en unos sitios determinados y en otros no yo creo que ahí nos asiste el no es un derecho lo hemos adquirido en el bautismo somos sacerdotes profetas y reinas yo creo que de ahí no nos tiene que apear nadie lo siento Pepa adelante me vais a disculpar porque voy a hacer referencia a algo que que ha sucedido en otros momentos y que ha vuelto a suceder hoy también y y tiene que ver con algo que nuestra compañera hoy ausente aquí pero que forma parte de las siete mujeres impulsoras bueno las que se nos propuso este libro y es Pepa Torres conocida reconocida seguramente por todas que Pepa habla de la necesidad de horadar la realidad la realidad de la sociedad en cuanto a horadarla en la lucha desde la justicia y desde la igualdad y horadar también la iglesia desde esa misma perspectiva en el momento en que surge algo relacionado con la iglesia que tiene que tiene que ver con algo de mujeres a veces también sin tener que ver directamente los medios oficiales y oficiosos se están poniendo en contacto con la revuelta de mujeres en la iglesia esta tarde nos llevan todo el día bombardeando y ahora mismo pues nada simplemente estaba recibiendo alguna noticia de que una de nosotras ha salido en el telediario en la televisión pública en la primera noticia son pequeños signos os puedo asegurar además que cuando eso sucede se genera una corriente absolutamente de refuerzo de sororidad tú puedes pues si no pues que se pongan en contacto conmigo porque quiero deciros es una ausencia absoluta de protagonismo porque lo que somos conscientes es de que estamos tomando la palabra de que se está sabiendo que en la iglesia no hay la mujer como decía antes sino que hay mujeres que están cuestionando aspectos fundamentales tan fundamentales como que afectan al 50% de su población de la misma manera que sucede en la sociedad civil entonces me parece mucho más importante lo que Marisa estaba diciéndonos tomémoslo pero quería comentaros esto porque tiene que ver me parece con lo que Isabel Marco desde Valencia también nos decía y que bueno yo le agradezco desde la sencillez de que claro la teología de la liberación fue lo que fue no olvidemos la teología de la liberación no tuvo mirada ni ecos para la mujer pero sin embargo seguimos trabajando nos reconocemos también hijas de la teología de la liberación y seguimos trabajando y construyendo esto es algo que me parece que nos justifica hoy pues muchísimas gracias Pepa creo que queda bueno mucha conversación por delante pero no quisiera dejar fuera de esta conversación a nuestra querida amiga y compañera Miriam Dávila escritora de este también maravilloso libro que ya hemos presentado aquí en Tras las Huellas que se llama Eva sin paraíso ella está haciendo unas reflexiones no nos va a dar tiempo poder abordarlas pero si las dejo sobre la mesa dice Miriam esa también ha sido mi duda por mucho tiempo vale la pena gastar energía en intentar cambiar la institución volvemos al tema de si como mujeres necesitamos la validación y anuencia de la institución para reconocer y validar nuestra sacralidad dignidad es que si renunciamos y nos vamos es aceptar que nunca fuimos parte de esa iglesia sino meras colaboradoras esa también es mi reflexión constante por eso no renuncio a reconocerme católica esa decisión también es un acto de rebeldía y con esta reflexión estas palabras de nuestra querida amiga Miriam cerramos este webinar quedando pendientes de la próxima publicación de otro libro de la revuelta y sobre todo de las actividades de la misma estamos pendientes en redes sociales estamos atentas a todos sus movimientos a lo largo y ancho del orbe porque como vemos con Sofía con nosotras aquí en México y tantas otras voces como Kuchurani desde la India etcétera están unidas a esta revuelta bueno pues nos despedimos les deseamos muy buenas noches en Europa una rica cena y aquí en América una deliciosa comida que se encuentren muy bien nos vemos el próximo jueves en otro tras las huellas de Sofía gracias muchas gracias gracias adiós Sofía compañeras adiós muchísimas gracias a todas Isabel un abrazo adiós rebototas bye bye chao cuidémonos cuidémonos mucho claro que sí hasta luego un abrazo un abrazo un abrazo gracias gracias